Buenas tardes a todos, ya os ha informado Manu que van a salir en AEPI, hemos empezado la iniciativa también por demanda vuestra de ofrecer píldoras formativas de algunos temas concretos Entonces esta primera píldora era sobre todo para explicaros el proyecto y así de forma participativa también que podamos recoger vuestras aportaciones Bueno, ya hemos hablado de las píldoras formativas y lo que queríamos es ver que son las píldoras formativas Las píldoras formativas son vídeos de corta duración, aproximadamente entre 5 y 10 minutos máximo Donde se tratan uno o varios conceptos que tienen un significado completo Entonces, bueno, vamos a ir tratando conceptos en los que tenemos dudas, en los que nos gustaría profundizar un poquito más Y bueno, de forma corta, ir acompañándoos también en las dudas que vayáis teniendo ¿En qué van a consistir estas píldoras formativas? Pues en principio y en primer lugar, un poco la idea que tenemos es que nos gustaría que nos hicieseis vuestras aportaciones de qué necesitáis para que os podamos ir acompañando Sabéis que AEP es la Asociación Española de Intervención en Primera Infancia Entonces, básicamente vamos a hablar sobre atención temprana y prácticas recomendadas Ya Manuel os ha informado que la intención es que sea una red de colaboración y un espacio de reflexión sobre cómo mejorar nuestras prácticas en atención temprana Y ahora os voy a explicar un poquito la dinámica Cuándo van a salir, cómo se van a hacer En principio la idea es que a principios de mes, la primera semana de mes salgan cada una de estas píldoras formativas Durante la segunda y la tercera semana del mes se van a abrir a través de la plataforma que ya todos conocéis seguro espacios de reflexión y de que podáis compartir esas ideas que en la plataforma de alguna manera os estamos invitando Y la última semana de mes se va a dedicar a hacer unas pequeñas conclusiones sobre las reflexiones que hemos estado trabajando durante el mes Y bueno, de forma también un poco en petit comité, en grupos reducidos las propuestas que os hacemos es hacer videoconferencias posiblemente con la persona que haya hecho la píldora formativa y que podáis dialogar esas conclusiones o si os sale alguna duda más al respecto pues que esa persona también os haga un acompañamiento Durante todo el mes vais a tener la oportunidad de hacer propuestas de las futuras píldoras formativas y además también sabéis que en plataforma vais a tener abierta el espacio de documentos de atención temprana donde vais a poder acceder a artículos, estudios, un poco la evidencia acerca de los temas de interés que vosotros tengáis La forma de participar, bueno, sobre todo a través de la plataforma que haya una reflexión conjunta y un compromiso también por parte de vosotros Sabéis que esto nos ocupa un tiempo, una dedicación, una motivación también por eso lo hacemos Entonces sí que necesitamos vuestro feedback porque si no es muy difícil crear algo colaborativo si no podemos contar con vuestro feedback sobre los temas que necesitáis sobre, bueno, de alguna manera qué dudas tenéis hacia dónde os estáis dirigiendo un poco Bueno, la intención es eso, ¿no? Que de forma colaborativa pues todos nos vayamos apoyando y que también todos podamos ser facilitadores de conocimientos, ¿no? Y que entre todos podamos hacer esa transferencia de conocimientos y este medio, pues es un medio fabuloso para poder hacerlo ¿Vale? Sí que es importante que tengáis en cuenta que se os pide un compromiso de participación ¿Vale? Y que en ese compromiso de participación se os ponen unos criterios que también Manuel ya os los habrá mandado ¿Vale? Pues por ejemplo, la participación al menos una vez al mes en plataforma, ¿no? De que podáis escribir vuestras aportaciones Además también que nos mandéis los temas específicos que necesitáis para que también nos orientemos un poco y que toda la red de profesionales familias, entidades que formamos a EIPI pues que de alguna manera también tengamos este espacio de colaboración y que todos tenemos mucho que aportar y seguro que lo recibimos con los brazos abiertos Es importante que tengáis en cuenta que las píldoras es conveniente que no las grabéis a no ser que tengáis el consentimiento de la persona que hace la píldora En este caso soy yo que ya lo tenéis Tenéis mi consentimiento para grabar esta píldora porque realmente no es nada es solo a nivel informativo y que también deis el consentimiento a recibir una vez al mes en vuestro mail cuando salga la píldora pues se os informará por mail Oye, que ya está la píldora disponible para que estéis informados Os digo que os esperamos con los brazos abiertos y que esperamos vuestras aportaciones que creemos que van a ser muy interesantes Un besazo Chao